¿Cómo estás? Desde hace ya mucho tiempo, pues como ya la universidad estaba celebrando lo que era el Día Internacional de las Montañas, entonces cabe recalcar que los Andes venezolanos como tal no tienen el nivel biológico, por así decirlo, tan valorado. O sea, lo que es la importancia. Tenemos especies incluso que son autóctonas acá. Tenemos especies como de escorpiones, de serpientes, de ranas que son endémicas acá. Por ejemplo, el Euterodactylus boconoensis, que es una especie de anfibio, una rana, que solamente se encuentra en esta zona. El Titius boconoensis, un escorpión que fue descrito en 1981 por un biólogo llamado Manuel González Esponga. O sea, son especies que tenemos acá en Venezuela, y más aún en nuestra región. Entonces, ahí es donde caemos, que la riqueza de Venezuela no es solamente el petróleo, no es solamente sus minerales. O sea, tenemos una extremada riqueza biológica que tenemos que proteger, porque ni con todo el oro del mundo, ni con todo el petróleo podemos rescatar a una especie que se extingue. Entonces, sí es lamentable ver todas las prácticas que a veces, incluso, como lo veníamos comentando, que incluso hasta por nivel tradicional, otras especies sufren. Lo que son los musgos, las briófitas, se encargan de almacenar agua para la humedad, o sea, son asociadas a la humedad, y los anfibios son los que sufren. Generalmente, o sea, todas las comunidades biológicas, o sea, explican que lo que son anfibios, las ranas, sapos y salamandras, son una de las especies más frágiles. ¿Por qué? Porque son muy susceptibles a cambios químicos, a los cambios climáticos. ¿Qué pasa cuando la temperatura sube? Estos animales buscan otros pisos altitudinales, entonces ya llegan otros pisos altitudinales que sencillamente tienen otro tipo de condiciones a las cuales no están adaptados. Porque los animales para adaptarse a estas condiciones, las condiciones andinas, pasaron millones de años, eso no fue en tres días. Resulta que el ser humano, en el poco tiempo que tiene, ha devastado prácticamente más de la mitad de los bosques. Entonces, a mí, por lo general, que trabajo con lo que son animales peligrosos, que ya tengo ciertos años haciendo una labor, a mí me preguntan, Carlos, ¿cuál es el animal más peligroso? Yo diría que el hombre. Ningún otro animal, sin duda alguna, animal en el sentido de la palabra, ha devastado tantas especies como el ser humano. ¿Cuántos animales hemos extinto? O sea, yo creo que la lista sigue y sigue, el ave moda de Nueva Zelanda, el tilacino de Tasmania, bueno, tantos animales. La pantera nebulosa de la isla de Cormosa. O sea, tantos animales que hemos extinto, o sea, tanto impacto negativo que hemos tenido. Este, que, bueno, que ahí es donde es una lucha que tenemos. Y hasta en el fondo tenemos esperanza. ¿Y en el caso de las especies que se han extinto acá en el Parque Nacional Guaramacal por personas que salían a cazar indiscriminadamente? Pues, todavía no se han extinto, pero están en vías, entonces... Todavía no, entonces mantienen allí. Entonces, lo que son las lapas, este, que ahorita, pues, mucha gente ha optado por lo que es la cacería, este, los animales, obviamente, sufren. El ecosistema sufre, porque es un delicado equilibrio. Tú quitas a un depredador o quitas a una presa y realmente es un sistema muy delicado. Entonces, obviamente, existen desbalances. Entonces, bueno, como aquí los jóvenes, como el marco era las montañas y los jóvenes, bueno, resulta que contamos ya con gente ya entrada en años, pero que tiene la experiencia, que nosotros los jóvenes no tenemos. Nosotros los jóvenes tenemos la energía también para poner marcha en pie y todo eso. Porque, ¿qué? El día de mañana todos los que estamos aquí, todos estos jóvenes, vamos a ser padres. Bueno, algunos ya lo son. Y, ¿qué va a pasar? Que el día de mañana, tal vez, mi hijo me llegue a preguntar este, ajá, papá, pero tú sabías todo lo que estaba pasando. ¿Por qué no existe nada? Todavía existe el...